Y también quería destacar otra cosita. Estuvimos el otro día viendo Génesis 3, a ver si era 16, sí, 3.16. Y recuerdan que vimos esta palabra, ¿no? Texucatech, tu deseo, que dice la Reina Valera. Y también aquí dice, desearás a tu marido. Y aquí tu deseo en Dios habla hoy. Ok. Estuvimos estudiando, pero no nos dio tiempo. Quiero terminar ese estudio un poco, ¿no? Y dar mi opinión y a ver qué podemos aprender. Entonces, vimos que si hacemos la búsqueda de esa palabra, haciendo clic con el botón derecho, y luego donde está azul, copiar el lema a la lista de búsqueda. Y luego mostrar resultados. Ok. Y solo aparece tres veces en todo el Antiguo Testamento, recuerdan, ¿no? Dos veces en Génesis y una vez en Cantar de los Cantares. Y quiero destacar algo aquí que creo que es importante pensar cuando estamos haciendo estudios de palabra. El Antiguo Testamento fue escrito a través de siglos, ¿no? Ustedes creo que ya saben eso. El tiempo de Moisés fue mucho antes cuando se escribió la Torah, el Pentateuco. Se escribió mucho, mucho antes que Cantares, por ejemplo. O hubo otros libros. Ya sabemos que pasaron varias generaciones antes de llegar a David o Salomón, o quien sea el autor de Cantares. Entonces, cuando pensamos en los cambios que pasan en un idioma, tenemos que considerar que a través de los siglos, una palabra puede cambiar en su uso. Y cuando se usó en un libro, no podemos decir siempre, muchas veces podemos decir que sí, pero no podemos decir que siempre va a tener el mismo, mismo significado en otro libro. Ok. Esto pasa, puede pasar dentro de 50 años. Esto pasó en inglés, ¿no? Con la palabra gay, creo que lo han escuchado alguna vez. Que ahora se refiere exclusivamente a los homosexuales. Pero hace 50 o 80 años no tenía ese significado, ni siquiera un poco. Era totalmente diferente, significaba feliz. Era una palabra bonita. Y puedes leer literatura. Estoy leyendo un libro ahora del año 1850. Y usan esa palabra así, normal, para feliz. Eso ha pasado en español, ha pasado en los idiomas de México. O sea, ustedes saben esto y puede pasar rápido. Y todo esto para decir que cuando estamos haciendo un estudio de palabras, no debería sorprendernos que encontramos un significado un poco diferente en un libro que es más antiguo que otro. No siempre así. O sea, en inglés tenemos miles de palabras que no han cambiado. Ni siquiera un poco, dentro de siglos. Pero hay otras palabras que sí. Creo que esta palabra es un ejemplo de esto. Porque tenemos cantares aquí, que tiene el significado de, si hacemos doble clic aquí, ¿no? Que tiene un significado positivo. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ok, entonces aquí es Teshukató, su contentamiento, es lo que traducen aquí. Él me busca compasión. Ok. Y algo por estilo aquí. Ok. Es positivo. Pero si vemos en Génesis 4-7, no es positivo. Y creo que es la división de siglos entre el uso aquí en Génesis y el uso en Cantares. Entonces, el uso en Génesis debería mandar más en este estudio si queremos saber qué significa en Génesis 3-16. Y en Génesis 4-7 nos da un poco más, una idea más clara de qué significa poder. Por el contexto. Está hablando el Señor a Caín. Y dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Ok. Entonces, el pecado está a la puerta. Ahora, la reina valera no saca tanto el contexto aquí de cómo el pecado está a la puerta. Pero la NBI sí destaca un poco más el significado en el original de cómo está el pecado allí. El pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Te acecha como un león, como un animal salvaje listo para brincar y devorarte. O sea, ¿qué dice Dios habla hoy? El pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. La cuestión es que el deseo del pecado, acechando a la puerta de Caín en este momento, es de dominar, es de devorar, es de tomar control. O podríamos decir, matar, pero más que nada de dominar en este sentido. Ok. Entonces, pero Dios está diciendo, pero tú tienes que dominar a él. Tú puedes, tú tienes que dominar a él. Aquí estás en un momento de decisión. Ok. Entonces, esto nos ayuda con el contexto a entender que esta palabra es una palabra negativa. Este deseo es un deseo negativo de enseñorear a otro o dominar a otro de forma negativa. Tomar control de otro. Entonces, podemos llevar ese significado a Génesis 3.16 ahora. Y ver que ahora tiene mucho más sentido en el contexto, porque el contexto de 3.16 es ¿qué? Una maldición. Una maldición. Ok. Es una consecuencia negativa del pecado de la mujer. Y dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, yo pienso que, yo opino que, ok. Y no estoy diciendo que una traducción que sea como la reina Valera está mal. Solo que se puede mejorar, yo creo, con algo como, tu deseo será dominar a tu marido. Y él, o pero él te dominará a ti. Ok. Entonces, ahora la mujer va a querer dominar a su marido, pero él va a dominar a ella por la fuerza, ¿no? Por una fuerza superior. Algo por estilo. Y eso tiene mucho sentido, como ha ido la historia, ¿no? La historia de la humanidad. Es una historia de la opresión de mujeres, pecaminosa. Y también de la, el deseo de las mujeres de dominar también a sus maridos de otra forma negativa. Entonces, esto es parte de esta maldición. Entonces, todos tienen sus opiniones. Obviamente, NBI, Dios habla hoy, no fueron con esa opción. Pero, sí tradujeron ese significado de teshuká en Génesis 4.7. Eso sí vimos. De NBI, Dios habla hoy. Entonces, sería interesante sentarnos con ellos y preguntar por qué tradujeron esto de una forma negativa en Génesis 4.7, que solo es un capítulo más allá de 3, y de otra forma un poco más positiva en Génesis 3.16. Sería una buena pregunta para ellos. Tal vez tienen sus razones buenas. Entonces, esto es mi opinión. Espero que todos escucharon el mensaje en WhatsApp que mandé, desde como 10 minutos, con unas aclaraciones de la clase anterior. Si no lo han escuchado, por favor, tomen un poco de tiempo para escuchar eso después. ¿Ok? Entonces, eso es todo para la aclaración de Génesis 3 y 4. Ahora, vamos a entrar en lo más importante de hoy, que es cómo aprovechar a lo máximo las herramientas de paratext usando el hebreo que conocemos ahora. Entonces, si no tienen la herramienta de hebreo abierta en paratext, es muy fácil. Solo tienes que hacer clic aquí, abrir texto en idioma original. Tiene un botón solamente para eso, con Aleph. ¿Ok? Muy fácil. Y ahora, vamos a imaginar que teshuká es una palabra que hemos discutido mil veces ya en el equipo de traducción. ¿Ok? Y ya hemos llegado a una decisión. ¿Cómo vamos a traducir esto en Génesis 3 y 4? ¿Ok? Pues es importante siempre grabar, recordar lo que hemos discutido en cuanto a un término un poco oscuro o difícil como esto, y no olvidar todo el trabajo que hemos hecho. Tal vez hemos hecho ya un trabajo de estudio de palabra y no queremos perder los conocimientos que hemos ganado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Ok? Pues, yo voy a usar un proyecto que, donde tengo permisos de administrador, de experimento. ¿Ok? Entonces, voy a crear este... Ok. Aquí, ahora tengo mi proyecto, aunque está en blanco, de Génesis. Y quiero Génesis 3.16. Ok. Ahora, estoy allí. Entonces, puedo poner aquí, vamos a imaginar que es un proyecto en español, ¿no? Y voy a poner esta parte, bueno, voy a poner todo el versículo aquí. Solo voy a copiar. Ok. Ok. Y voy a poner, tu deseo será para dominar a tu marido. Pero, él... Pero, él... No sé, esto es más grande. Pero, él... Pero, él... ¡Voilá! Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero asegurar que este término esté allí. ¿Ok? Entonces, voy a hacer esto. Y esto va a ser un poco diferente en Paratext 8. Van a tener que ir arriba aquí, a... Creo que al menú Herramientas. Ok. Y traducciones de vocablos bíblicos. Y ahora aquí me da esto aquí. Ok. Y aquí no aparece todavía este término en mis vocablos bíblicos. Ok. Entonces, voy a abrir esto. Y para abrir esto, lo que yo sugiero para abrir la ventana principal de vocablos bíblicos es Control-Shift-B cuando tienes un proyecto activado. Ok. Control-Shift-B. B grande. De burro. Ok. Y esto va a abrir la herramienta de los vocablos bíblicos. Entonces, hay dos herramientas. Hay esta herramienta y la herramienta que aparece aquí como una lista. Ok. Que creo que bajo archivo en Paratext 8 se puede encontrar para poner esto aquí en su... En paralelo con su traducción. Como otra ventanita. Lo que me gusta de Paratext 9, si no lo han instalado todavía, toma un poco tiempo para adaptar. Pero puedes tener pestañas. Ok. Por ejemplo, aquí puedo tener en una ventana varias pestañas de diferentes cosas, herramientas. Por ejemplo, tengo mi hebreo aquí para no llenar toda la pantalla demasiado con cosas. Ok. Ahora vuelvo a mi herramienta de vocablos bíblicos. Y pueden ver aquí... No tengo nada todavía. Voy a borrar todo esto. Y ahora todo esto me aparece en la lista completa de vocablos o términos clave. Ok. Dice que hay 709 términos mostrados, que ellos piensan que son los más importantes para mi proyecto. Si voy al menú aquí, puedo seleccionar lista de vocablos bíblicos. Ok. Y esto me da varias opciones. Pueden ver que me da principales vocablos bíblicos. Configuración actual del proyecto. Ok. Todos los vocablos bíblicos. Ok. Vocablos claves de Nuevo Testamento y otras cosas específicas de otros proyectos. Ok. Entonces, lo que yo voy a escoger son todos. Yo quiero todos. Así que voy a seleccionar eso y aceptar. Ok. Porque quiero acceso a todos los que son posibles. Ok. Muy bien. Ahora tenemos eso. Y vamos a buscar, y tal vez no vamos a encontrar esta palabra. Vamos a ver. Porque a veces aparecen palabras que no están ahí. Entonces, puedo ir aquí y copiar Teshuká. Ok. Voy aquí, voy abajo, copiar. Y eso va a copiar la lema. Y ahora, yo puedo buscar el término griego, término hebreo, término... Puedo buscar en español, puedo buscar en español, todo eso. Yo quiero buscar en hebreo y voy a pegar esto con control V. Ok. Control V. Y mira, aquí me aparece. Y es importante buscarlo aquí en hebreo, la mayoría de las veces, porque no han traducido todas las glosas al español todavía en paratext. Lastimosamente. Aquí dice Desire en inglés. Pero eso no nos ayuda a encontrarlo, ¿no? Por eso lo tenemos que buscar así. Entonces, lo hemos buscado. Muy bien. Podemos poner una estrellita aquí para decir, ok, esto quiero recordar en mi proyecto. Podemos hacer doble clic aquí para abrir una discusión. Si queremos tener una discusión con el consultor y el equipo sobre esto, y puedes decir al consultor, no pienso que esto es correcto, ta, 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 ta. Ok. Aceptar. Y él puede responder. Ahora, como el equipo, pueden hacer doble clic aquí. En esta parte. Y ahora tienen la opción de editar todo esto, ok. Pueden crear una entrada de glosario aquí. Si están haciendo un proyecto que usa glosario. Pero aquí pueden poner sus traducciones en su idioma. Ok. Aquí debería entrar esa traducción de su idioma. Entonces, yo puedo decir, deseo de dominar. Ok. Y ya en la descripción, puedo poner esto en la lengua de comunicación que uso con el consultor. Entonces, puedo poner lo que significa. Como ambos están en español, puedo ponerlo en inglés. Entonces, también en esta descripción podemos decir, analizamos todas las referencias. y describir por qué escogieron esta traducción. Ok. Y luego pueden decir, pero en Cantares tiene un significado positivo. ¿No? Algo así. Ok. Lastimosamente no se puede cambiar esta glosa aquí. Ay, ay, ay. Hay mucho trabajo que hacer en Paratex todavía. Y aceptar. Ok. Y ahora, esto aparece aquí y se puede hacer una búsqueda también para eso. Y ahora mira. Aquí es bonito que dos versículos aparecen aquí. Génesis 3 y 4, ¿no? Y esto, esta X significa que Paratex no ha encontrado el que se está usando el término. Ok. El término. Su inteligencia artificial de Paratex está diciendo, no, no se encuentra aquí lo que pusiste aquí en los significados. Ok. Pero yo digo que sí. Ok. Entonces, solo tengo que darle clic aquí y confirmar que sí está bien. Que esto, obviamente, no tiene versículo todavía. Ahora, si no es consistente toda la lista aquí de lo que quiero hacer, y si debería ser consistente, si me olvidó hacerlo consistente, puedo hacer editar aquí. Y puedo... Puedo poner esto aquí. Puedo editar mi versículo. No, esto solo es un ejemplo corrido para dar el ejemplo de todo. La herramienta. Entonces, aquí sí. Así, ahora Paratex dijo, ah, ok, ahora lo reconozco, está bien. Y bien. Esto será mucho más sencillo cuando es una sola palabra, una sola palabra o sustantivo, algo así. Ok. Ahora, no muestra cantares. ¿Por qué? Porque no he creado el libro todavía en el proyecto para ver todos los libros. Y ya he hecho todo el Antiguo Testamento. Entonces, todas las instancias estarán allí para revisar. Entonces, esto es bastante potente para nuestros proyectos. Porque ahora podemos ver y confirmar el término sin tener que depender de la glosa aquí, en inglés o español. Si está ahí. Porque muchas veces es muy difícil encontrar la palabra si no conocemos exactamente la glosa en español o en inglés. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ahora que en nuestro proyecto podemos hacer algo. Podemos ir a herramientas. Perdón, a vista, resaltar traducciones de vocablos bíblicos. Ok. Y si hacemos eso, ahora nos va a resaltar cosas. Ahora, como este proyecto no está bien desarrollado, voy a usar el proyecto de los chatinos. Como ejemplo, porque yo tengo acceso a este proyecto, como estoy ayudando a ellos. Y podemos ver que, por ejemplo, ahora Paratext está tratando de adivinar qué corresponde a qué. Entonces, aquí está pensando que esto es Yahvé. Ok. Y que, a ver, que estos que están marcados, ¿no? Esto piensa que es Nahash, serpiente. No sé si está correcto. Ok. Serpiente otra vez. Nahash. Y es bonito, ¿no? Porque cuando pongo mi cursor allí, me da el hebreo. Y esto solo se va a marcar si he trabajado con mi herramienta de vocablos bíblicos. Si no he puesto nada ahí dentro, entonces no me va a ayudar esto. Pero rápidamente puedo hacer esto. Y esto va a ayudar al consultor a la vez. Porque el consultor puede rápidamente mirar esto y decir, bueno, yo no entiendo este idioma. Pero, ah, ok, están usando esta palabra aquí para serpiente. Y ahora entiendo qué está pasando aquí. Ta, ta, ta. Ok. Entonces, a la vez podemos ver otra cosa. Esta herramienta de traducciones de vocablos bíblicos. Ok. Si abro esto, con el proyecto. Ahora, en paralelo, creo que yo lo voy a mover aquí arriba. Ok. Para hacerlo más grande. Ok. Entonces, aquí tengo... Si estoy en versículo 14. Ok. Si hago clic dentro de 14. Esta herramienta me da todos los vocablos que aparecen en ese versículo. Ok. Y mira, los chatinos sí han hecho un trabajo bonito aquí. Y han trabajado con el nombre de Yahvé, con animales, con el maldecir y todo esto. Entonces, fácilmente, si vamos a un versículo, otro versículo. A veces aparecen y a veces no. A veces aparecen vocablos, a veces no. Todavía no me ha aparecido. Ok. En 22 sí me aparecieron tres. Y si uno está en blanco, puedo hacer doble clic allí y puedo editar todo eso. Ok. Obviamente yo no puedo porque soy consultor. Y pueden ver el ejemplo que ellos hicieron aquí. Muy bien. Ahora, pueden ver aquí un ejemplo, ¿no? De por qué necesitamos usar el hebreo. Porque aquí, querubín, apareció la glosa en inglés. Y eso no nos ayuda para nada. Ok. Ahora, si hago doble clic aquí, esto me va a abrir esto aquí. Ok. Si hago doble clic aquí en el hebreo, esto me va a abrir toda la herramienta de vocablos bíblicos. Y ahora puedo hacer una búsqueda, ¿no? Para otras cosas. Entonces aquí nos... Hay cositas aquí que todavía no se han completado y eso es normal. Y esto funciona muy bien con nombres. Pero quiero mostrarles aquí. Si hago clic, un solo clic en keruv, ¿no? En hebreo. Podemos ver que solo aparece supuestamente dos veces en el Antiguo Testamento como singular. Y como un nombre. Ok. Que es un poco diferente que el otro significado de un ser espiritual. Y mira que Paratex lo está pillando en la traducción de Estras y Nehemiah donde aparece. Y todo bien. Se destaca que es la traducción en chatino. Y está en verde todo. Y bien. Si queremos brincar a ese lugar en el proyecto, podemos hacer eso haciendo clic aquí. Y si minimizamos esta ventana, ya de repente estamos en Nehemiah 7.61. Ok. Ahora vamos a ver el otro significado. Seres espirituales, querubín. Y ahora vemos que ellos no han traducido todos estos libros todavía, ¿no? Y aparecen lugares donde no hay nada. Y luego otros lugares que tendrían que checar para ver si tienen esa palabra ahí o no. Como lo han decidido traducir. Ok. Entonces, esto a una vista breve puedes ver muy rápidamente dónde hay que checar un poco, ¿no? Y esto es normal. Podemos hacer esto más grande usando control más, más, más o plus. Ok. Y hacer esto más grande si queremos. Y bien. Ahora, otra cosita. Si no queremos copiar y pegar el hebreo aquí para hacer la búsqueda, también podemos buscar en español. Ok. Y esto buscará en las glosas. Estas se llaman glosas porque son significados muy breves, no completas. Entonces, si buscó serpiente, vamos a ver qué encuentra. Ok. Buscó víbora. A ver, ¿dónde está Nahash? Aquí encontró Nahash. Ok. Muy bien. Y luego tienen todo esto bien marcado. Pero esto sería difícil porque si no conocemos el hebreo, podríamos confundirnos en qué exactamente es la palabra que necesito marcar aquí, ¿no? Estoy marcando Nahash, porque hay otras palabras. Cobra, víbora, más general, no sé qué. F, E, ¿no? Aquí. A ver si podemos hacer esto más grande, el hebreo. Sí, un poco más grande. Aunque ahora no se puede ver las vocales. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Pero ya creo que entienden un poco, ¿no? De cómo usar esta herramienta y aprovechar de ahora conocer el hebreo y poder buscar estas palabras claves y controlar toda la información que están haciendo, que están aprendiendo y ganando durante estos estudios. Algo que podrían también hacer es, si buscan en el léxico de Alonso Schoeckel, algo importante allí, podrían copiar parte de lo que dicen en ese léxico y ponerlo dentro de la discusión sobre una de estas palabras. Y así, esto nos ayudaría. Nos da los conteos también, ¿ok? ¿Cuántos hay en todo el Antiguo Testamento? Hay 28 usos de Nahash. Y hasta ahora, en este proyecto se ha traducido ocho, ocho veces y otras cosas, ¿ok? Entonces, eso es todo para la herramienta de vocablos bíblicos. Preguntas. 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 No hay preguntas. Ok. Muy bien. Ahora les quiero mostrar algo más que acabo de enviarles por correo electrónico. Y son unas descargas un poco grandes. Y estas son PDFs de unos tomos grandísimos de todo el Antiguo Testamento en interlineal en español. Ok. Voy a cerrar esto. Entonces, esto es tomo 1. Y ustedes pueden descargar y usar todos estos, imprimirlos si quieren. También se pueden comprar en Amazon. He visto que no son bastante costosos. Estamos hablando de como 500 a 700 pesos cada uno. Sé que es costoso, pero no exagerado por lo menos. Pero sí se pueden encontrar y usados y todo eso. Pero eso es por cada tomo y hay 4. Esto es el tomo del Pentateuco. Y pueden ver aquí. Queremos ver el índice. Y sí, sólo tiene los 5 primeros libros. Entonces, si saltamos aquí, quiero darles un poco de guillanza de cómo usar esto. Ok. Si vemos aquí, es bastante útil. Esto es casi como lo tiene Paratext, pero en inglés. En Paratext podemos hacer esto. Por ejemplo, si vamos al menú en el menú en el hebreo, aquí el menú podemos ver qué más queremos ver en esta herramienta. Y hay muchas cosas más que podemos ver. Podemos ver, por ejemplo, transliteración. No queremos ver eso. Podemos ver glosas. Ok. Entonces, esto nos va, nos va a dar una interlineal, pero está en inglés. Entonces, por eso les estoy entregando esto para tener lo mismo, la misma oportunidad en español. Y esto es bastante útil para los principiantes, ¿no? Porque no tienen que estar buscando mil veces en el diccionario todo mientras leen. Aquí nos da una glosa. Pero, les quiero advertir que son glosas. Otra vez, la diferencia entre una glosa y el significado total es que sólo es una palabra, ¿no? O dos palabras, tal vez, que no nos da toda la historia de esa palabra. Entonces, en una interlineal tienen que escoger una porque no hay más espacio. Y a veces eso nos puede engañar que esa palabra siempre significa eso. Pero no es cierto. Ustedes han visto los léxicos ahora que pueden tener varios significados dependiendo del contexto. Ok. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Pero, a pesar de eso, es una herramienta bastante potente y útil. Entonces, tenemos… Lo único que no me gusta de estas copias digitales es que realmente el hebreo no es bien, bien, bien clarito. Yo diría que está un poco borroso. No sé si en el tomo original está mejor. No recuerdo. Pero se puede leer. Se puede leer, más o menos. Entonces, Bereshit, en principio, creó Bara. Ahora, vean lo que no nos da esto. No nos da la conjugación o el análisis de este verbo, de los verbos. Tampoco nos va a marcar todos los elementos de algo. Por ejemplo, vamos a ver. Y vio. Ok. Vayar. 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 Y vio. Pues, no sabemos, si no conocemos el hebreo, no sabemos qué es i, qué es la parte que es i. Pero nosotros sí sabemos qué es lavav, ¿no? Lavav aquí. La luz, no sabemos, si no conocemos el hebreo, qué es la parte que es la, que es ja. Pero nosotros sí sabemos. Por eso, para usar estas herramientas tenemos que tener las bases bien, ¿no? Y poder saber qué está pasando. Y discernir un poco con esta herramienta. Ok. Muy bien. Entonces, y vio Dios la luz. Ok. Y luego, et es marca del objeto directo y no se traduce, ¿no? Por eso ponen dos estrellitas y nada más. Qué buena. Ok. Y esto se supone que nosotros entendemos que el verbo ser es implícito en el hebreo, ¿no? Que era buena, la luz. Y separó Dios entre la luz y entre la oscuridad. También, esto no nos va a decir cuál es la raíz verbal de un verbo. Si es un verbo, por ejemplo, un verbo débil o irregular, no nos va a decir cuál es. Entonces, podemos usar esto en combinación con paratext. Ok. Si, por ejemplo, vamos a buscar un... Por ejemplo, si no estamos seguros de qué es la raíz verbal para buscar esto en el léxico. Ok. Vayabdel. Y hacer un estudio completo. Podemos ir a paratext. Ok. Estamos en versículo 7 de capítulo 1. Génesis 1.7. Y voy a quitar las glosas. Ok. Y podemos buscar esa palabra. Y mira, ya nos da la raíz abajo en azul, ¿no? Que es badal. Y eso es lo que buscaríamos en el léxico. O podríamos hacer eso igual con esort sin tener que usar paratext. Ok. Entonces, eso es todo.